Hola mi gente, ¿cómo están? Yo aquí con muchísima energía, a pesar de que está haciendo frío aquí en Hisperia, hay un viento, pero nosotros seguimos, la vida continúa, chicos. Así que gracias por estar aquí, quiero mandarles un saludo, de verdad y un abrazo fuerte en la distancia a todos mis seguidores, a todo el canal de Vida con Leticia, ya somos más de 15,400 personas, lo cual quiere decir que gente negativa nada más hay dos. Y somos mucha gente positiva, de verdad, gente hermosa, gente con una calidad humana increíble, se pueden ver en los textos, el respeto, la admiración, de verdad, que yo también siento por ustedes. Ya los quiero, los aprecio. Cuando yo leo sus comentarios, de verdad que se puede sentir esa sinceridad, de verdad, de verdad se los digo, porque uno puede sentir eso. Así es de que estoy muy emocionada, estoy muy feliz, estoy muy contenta, a pesar de todo lo que está pasando. Ya después tendremos una platicadita de todo lo que está pasando, pero mientras no podemos evitar o hacer algo que cambie, verdad, simplemente que cambie nuestro ambiente, que cambie aquí todo lo que tenemos, cuidarnos, protegernos, amarnos y eso es todo, mi gente. Bienvenidos a todos, si ya te suscribiste, gracias por estar aquí y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas para que juntas aprendamos o juntos, verdad, porque hay caballeros también en el canal. Así es de que, miren, yo como siempre, ya saben que yo hago mi mole, yo comí mole este domingo, tuve invitados, pero miren, me sobró mole, ahí tengo ahí en la cazuelita, me sobró el mole y el mole está... Mmm, delicioso, me sobró pollito, pero qué cree, no me sobró caldo, el caldo me salió tan rico, piqué cebolla, chile, hice tortillas calientitas y con el frito que estaba haciendo, créanme que todos estuvieron, pero delicioso comiendo su caldo de pollo. Así es de que cuando les pase eso, ustedes no se preocupen, compren masa para tamales y tenganlo preparado en su casa y ya le dije, compren de las otras masas, no pasa nada. Entonces, vamos a ocupar una olla para cocer nuestros tamales, ya tiene agua aquí, a la medida, ya está lista. Tengo una charola para poner los tamales, para que pongamos los tamales y aquí ya tengo donde voy a batir cuatro tazas de masa, se hacen como dos libras de masa. Así es de que vamos a ocupar cuatro tazas, le vamos a ocupar media taza de aceite y dos cucharas de caldo de pollo, porque como no hay caldo de pollo, vamos a usar eso. Y después vamos a hacer tamales con hojas de toto mosle, vamos a hacer, pero esas las voy a hacer de tortillita, de masa. Así es de que ya le puse la sal a esto, la batí con sal y vamos a empezar. Ahí van tres ya acá adentro, tres, y vamos a ponerle la última, miren, cuatro tazas. Vamos a ponerle dos cucharadas rasaditas de la cuchara medidora, dos, ok, ahí están, medidas, dos. Vamos a ponerle por lo pronto ahorita, vamos a medir una taza y vamos a ir agregándosela poco a poco. Bueno, entonces miren cómo quedó la masa, así debe de quedar para que la podamos embarrar en las hojas de plátano, así, para que la podamos mover así. Ahí está, bien batida. Entonces siempre llevó, este, cuatro tazas de agua, si fuera caldo, le pondría cuatro tazas de caldo, pero como no tengo caldo y es más seca, ocupa más líquido. Así es de que fueron cuatro tazas de agua, una taza de aceite y dos cucharas y medias de medidoras de caldo de pollo. Esto es lo que llevó la masa. Así es de que aquí ya está el pollo. El pollo, el pollo, el mole, la masa, las hojas y vamos a empezar a hacer en los tamales, ok. Yo siempre ocupo un trapo mojado para que no se te resbale este tamal, mira, aquí, así, para que podamos poner las hojas. Quería comentarles para que aprovechen toda la hoja, por ejemplo, estas hojas están despedazadas. Miren cómo están despedazadas. Están bien, como, entonces yo lo que hago es, tapo las rayas y le pongo otra por aquí. Así, para que podamos hacer los tamales porque están muy, muy, este, rotas estas hojas. Ocupo una cuchara o más y a veces agarro un cuchillo para poder embarrar esto. Agarro un cuchillo y lo que va a hacer es que lo va a embarrar de esta manera, así, ¿verdad? Es lo más fácil para mí, ¿verdad? Pero ustedes pueden tener otra táctica. No sé, este, yo sé que muchas personas son tamaleros y, pues, le gustan hacer las tamales como, como ustedes deseen hacerlo, ¿verdad? Pero yo lo hago de esta manera. Yo sé que esto no tiene ciencia. Ustedes lo pueden inventar a como ustedes quieran. No porque somos del mismo lugar lo vamos a hacer exactamente igual. Lo hacemos de diferente, de diferente manera. Así es de que, miren, le puse más de una cucharita y aquí está la carne. Y lo que vamos a hacer es que le ponemos mole por toda la, la, esto ahorita está frío el mole, por eso está espesito, ¿ok? Pero lo pueden hacer más aguadito, este, así es como me quedó mi tamal. Miren, ahí está el tamal. Lo dobla y lo va a ir poniendo a la olla. Yo ya puse la olla aquí y vamos a hacer el otro, ¿ok? Así se embarra, mire, así. Bien embarradito. Le pones la carne, así, buen tanto. Y como le dije, esto está espeso porque está frío. Si estuviera caliente, estuviera bien aguadito. Así es de que pongale al gusto de mole. Lo dobla, le da una vuelta, lo dobla. Y lo dobla. Y miren, ahí están los tamales. Listos para cocinarse. Y vamos con el otro. Igual. Usted vaya agarrando una cuchara, la medida que usted quiera, y lo embarra. Miren. Lo embarra. Le pone carne al gusto, le pone mole al gusto, porque pues ustedes le ponen, dice mi mamá que no les tiemble la mano, ¿verdad? Y ella le pone mole aquí, mire, así, en las orillas, para que cuando ella lo destape, esté lleno, lleno, mire. Y ya le dobla aquí así, y luego le dobla al otro aquí así, y ya tiene su tamal de mole. Ahí está. Ahora vamos a hacer las de tortillita. Aquí hay dos libras de masa, le puse sal, para que puedas hacer tus tamales, le pones salecita a la masa. Si quieres ponerle grasa, le puedes poner manteca, pero yo no le pongo, yo los hago así nada más. Así es de que, yo hago la tortillita bien delgadita, y a esto también le puedes poner hoja de aguacate, a los tamalitos que se hacen así. Pero yo esta vez yo no le voy a poner, ¿verdad? Entonces le pones carne acá en medio, así, y le pones mole, así. Así, lo tapas, y lo tapas, y lo tapas, y agarras una hoja así. Mira, y lo único que haces es darle la vuelta, y ya tienes un tamal de mole aquí así. Así los hacemos ahí en el pueblo, tortillitas, de tortillitas. Así es de que se hacen de dos maneras, de tortillita, y de hoja de plátano. Así es de que, hoy vamos a hacer de las dos. Le das una buena, buena aplastada, para que salga bien delgadita la tortilla. Mira, le pones carne, y le pones mole al gusto. Le doblas esto, y le doblas el otro. Y agarras tu hoja, y le pones tu tamal, y como te dije, le puedes pegar una hoja de aguacate, se la puedes poner, y lo doblas así, y ya tienes otro tamal. Entonces, hacemos la tortillita, de una sola aplastada. Y lo pone a media mano aquí, le pone la carne, así, ahí. Así, le pone el mole, le cierras, así, y le puedes poner una hoja de aguacate. Y cuando las hojas están chiquitas, puedes poner dos hojas, porque así no te cabe. Entonces, puedes agarrar otra pequeña, que te cubra, y la pones así. Esos son los tamales de mi tierra, de mi pueblo, de allá, de mero Oaxaca. Chicos, como ven, los tamales están listos. Miren, qué deliciosos están. Son de maseca, y de verdad que están riquísimos. Miren, nada más. Quiero que mire esto. ¿Cómo se levanta la masita? Dios. Esto está, así es como se debe de levantar las orillitas del tamal, miren. Miren, así. Estas orillitas, son deliciosas. Miren esto. Miren, así. Esto se levanta aquí así. Miren, los pedacitos de masa. Y son de maseca. Miren, deliciosísimos. Miren. Aquí en la orillita. Esta masa está riquísima. Una delicia. Así es de qué. Como les iba diciendo, de verdad. Esto está sensacional. Miren. Coceditos, miren. Cociditos. Se levantan tiernitos de acá. La masa está deliciosa. Miren. Con un cafecito. Ahorita con el tiempo de frío. Está delicioso. Está para chuparse los dedos. Yo me gusta comérmelo con la mano porque... Mmm. 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 Deliciosos. Así igualito salen cuando... O cuando hago la masa quebrajada que compro. Y miren. No pasa nada. La maseca le da también un sabor delicioso. Así es de qué. Háganselos. Háganselos. Miren el pollito. Miren. Miren el pollito. Ahorita voy a sacar los de... Los de hoja de milpa. Así es de qué. Si les gustó mi video. Compártanlo. Para que otras personas puedan ver lo delicioso que se hacen los tamales con maseca. Miren. Y ya los hice también con maíz. Con masa real. Así es de qué. Búsquenlos. Ahí están en el canal. Para que puedan prepararlos solitos. ¿Ok? Así es de qué. Aquí están los tamales. Miren. Aquí están. Bien calientitos. Así es de qué. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Chao. Ok. Vamos a sacar los tamales. Miren. Los tamales de mole de hoja de maíz están listos. Miren. Vamos a comernos. Ya me comí uno de hoja de plátano. ¿Haces de qué? Uno, uno. Perdón. Estoy mintiendo. Ya me comí más como dos o tres. Pero nomás me voy a comer uno para que vean que yo sí me como mi comida. Para que vean que sí me como mi comida. Miren. Estos son los tamales de mole que yo hice. Ahí está. Miren. Miren. Se despegan de aquí. Y es porque ya están listos. Ok. Son de tortillita. Ok. mire ahí está el tamal mire no lleva grasa así sé que cuando son de grasa grasa se despegan completamente pero estos son completamente sin grasa mire ahí está se despegan las tortillitas mire y la torta está caliente me ando quemando miren con un café negro y mi café me lo tomo sin azúcar porque como ya estoy comiendo masa entonces lo que único que voy a hacer es tomarme mi café sin azúcar yo tengo que echarle un poquito de agua que está bien caliente me voy a tomar mi café riquisísimo riquisísimo miren ahí está mi tamalito con mi cafecito y con este frito que está haciendo pues imagínense el tamal tan delicioso la tortillita mire 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 mi la tortillita mmm delgadita mire y mi café delicioso así sé que gracias por ver nuestros vídeos ojalá que les guste lo preparen no tienen que si no tienen masa usen la maseca o usen la tortill masa la masa brosa tengo tres clases de masa allí que ustedes tienen que tener ahorita como el tiempo que está en el cual no hay mucha comida en la en las tiendas y todo compren varias cómprense como unas tres paquetes de tortill masa masa brosa y de la otra ahorita que se me se me pasó y tengan masa de tamales se hacen tamales de de frijol se hacen tamales de chepril ya sentó mal es de amarillo de lo que sea los congelan y ya tienen para comerse un tamal con un café así es de que gracias por todo un saludo para todos un abrazo muy grande fraternal desde la distancia y que dios me los bendiga pero de verdad abundantemente grandemente así es de que están mis oraciones que dios me los cuide hasta pronto y